Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Comienza la última semana de selección nacional. Estos días, el fin de semana, ya empezaron a llegar a Barranquilla los jugadores convocados. Pensé que Don James, que estaba en vacaciones, iba a llegar antes. No, apenas se reportarán el día de hoy. Una vez fueron terminando sus compromisos, empezaron a llegar los jugadores. Y ya hay varios. No sé cuál sea el estado de ánimo, pero insisto en aquello de que la selección nacional no necesita ninguna motivación. El solo hecho de ponerse la camiseta nacional ya debe ser, no solamente un orgullo, sino también el quedar espoleado para picar en punta, que no necesitan decirles nada. Además, ellos, y hablo en general, fueron los que nos metieron en esto, pues decidió el técnico que vayan hasta el final y respetables son las posiciones de quien manda. El que manda, manda, aunque mande mal. Para enfrentar equipos como Bolivia y Venezuela, tengo la más absoluta convicción que no se necesita más de lo normal. A no ser que de un momento a otro se hayan convertido Bolivia en Francia y Venezuela en Bélgica. Y ya ahí sí la cosa sería complicada. Pues nosotros no somos, ni mucho menos, lejos más que ellos. Y lo hemos demostrado a lo largo de estas clasificatorias en las que se ha tenido una idea de juego. Posteriormente se reniega de ese trabajo hecho en Copa América. Se insertan jugadores, caminadores, que atentan contra esa manera de jugar. El bloque bajo, la transición, la velocidad, la salida rápida. Y la verdad que el panorama cambió. Y de contera nos llega un virus, la pandemia del no gol y todo lo demás. Se juntaron todas las plagas. Mejor dicho, Egipto estaba de vacaciones. Sinceramente, uno porque al final no cree mucho en esas cosas. Pero sinceramente por la cabeza sí pasa que a lo mejor estamos con un karma y que algo estamos pagando. O están pagando ellos. Porque al fin y al cabo, quienes clasifican, se valorizan, o los eliminan, o se desvalorizan, son los jugadores. Entonces, el técnico ha decidido que sean estos y, pues la verdad, con estos o con otros hay que ganar los seis puntos en una clasificatoria mediocre en la que siempre se dieron los resultados. Y de pronto no sería la excepción este último episodio, esta última etapa. Perú tiene un partido muy duro contra Uruguay. Y sí, es mucho más que Paraguay. Pero en el último partido, en caso de perder frente a Uruguay, pues la verdad, Paraguay no necesita ganarle. Simplemente sacarle el empate. Y eso sí lo podría hacer Paraguay. Por circunstancias de la vida, varias veces he visto los partidos Paraguay-Perú en Lima. Y clarito se los tengo que decir, Perú arrasa a Paraguay en Lima. Lo arrasó. De pronto dije mal. Estoy hablando del pasado. Pero uno no sabe. Ya sucedió en la final del campeonato con el América, que necesitaba cinco resultados, incluido el suyo, ganando en Pereira. Y se le dieron. Y en el fútbol suelen pasar esas cosas. Pero es simplemente una mera expectativa. Y, pues hombre, mire, no hemos merecido, no hemos merecido estar en el Mundial. Por todo. Por juego irregular. Por bandazos y equivocaciones. Por la traición al técnico anterior. Por haber tenido que cambiar sobre la marcha. Por no haber podido estabilizar una idea de juego, pese a que estaba clarita, primero la de Queiroz, y los que no entran en ella se revelaron. Ahora, con Reinaldo exactamente lo mismo, pero fue él el que los convocó. Y, pues, hay unos que no entran. Vea, por ejemplo, viendo el clásico ayer, Boca-River, que ganó de milagro, Boca no mereció ganar. O sea, partido trabado, denso, apenas, apenas un poquito en el segundo tiempo. Más humo que otra cosa. Los argentinos venden muy bien su producto. Lo venden muy bien. Porque hoy uno lee o lee, y es como, pues hombre, no sé, la final del mundo. O la final de la Champions, ¿verdad? Y realmente, un partido muy discreto. Ese es el fútbol que se juega en Argentina, y ese es el fútbol que le gusta a ellos. El de meter, correr, tirarse al piso, revolcarse, aplauden un tiro de esquina. En fin, son maneras de vivir el fútbol, de verlo, de sentirlo, y de degustarlo. En ese contexto, varios colombianos en la cancha. Fabra no corre. Corre más James. Fabra es un trotón. Y hoy encuentra uno en el E. Siete puntos de calificación, la maravilla. Todo el primer tiempo le ganaron la espalda. Todas las llegadas de River en el primer tiempo fueron a espalda de Fabra. Ah, no, que él con la pelota te puede hacer un centro bueno, una corridita, corridita entre comillas, para hacer un pase, sí, claro. Pero es un jugador venido a menos. No, yo me resisto a creer que el fútbol colombiano no tenga un joven para esa posición. Villa. Bueno. Villa se aprovecha de un grosero error de un defensor que le dice al arquero, venga, agárrela. Y el arquero se queda en mitad de camino y dice, no, porque viene Villa acompañado. Y se queda la pelota ahí en la mitad, en el limbo, en el vacío. Y Villa desestabiliza a quien está dando la espalda. Y queda de cara a un arquero dubitativo al que le mete la pelota. Y así se gana ese partido. Y después intervenciones soberbias del arquero Rossi, que es el que lo salva del empate y de la derrota. Pero es un equipo muy pobre, muy pobre. Bueno, el fútbol de Boca ha sido así, de punta y para arriba, pero esto sí es ya la tapa, ¿no? Bueno, jugadorcitos de dos pesos, ese Benedetto ni la agarra. Entró Campuzano con la calidad que tiene ahí, amortiguar, amortizar lo que ya se había obtenido. Pero no es gran cosa. Y del otro lado entró Juanfer Quintero, lo vi más delgadito, más limadito. Pero es lo mismo, está para 30 minutos. Hace muy buenos pases, eso los hará hasta la muerte. Porque la técnica nunca desaparece. Pero, para el ritmo de hoy, apenas como para jugar ahí, ¿no? Y como suplente. Y ese es nuestro nivel, lamentablemente, pues. Tenemos jugadores mucho más jóvenes, más rápidos, con otra chispa y con otro chip. Sinisterra, por ejemplo, otra vez se hizo presente. Es un jugador que siempre está, siempre está. A veces ignorado. Tenemos los que vendrán adelante a la línea de cuatro con poco fútbol. Los centrales comprometidos. Bueno. Ya está. Ya está. Son decisiones del técnico. Pudo haber hecho una nómina mejor. Estoy absolutamente seguro que sí. Y yo creo que en el fondo usted también lo sabe, ¿no? Pero los técnicos son así. Mire, por ejemplo, lo que pasó con Ancelotti. Ancelotti, se los vengo diciendo desde hace rato. Es un técnico del siglo pasado. El fútbol que él concibió. Primero, que él jugó. El que concibió. El que enseñó. Y el que orientó. Ya no se juega. Ese fútbol ya no se juega. Y cuando el hijo, que su asistente, el hombre que está a la izquierda, el de Barbita, puede intervenir porque a veces ni bolas le para, pues las cosas cambian un poquito. Ustedes saben que yo sigo al Madrid. Y desde hace rato, con todo y que es líder de la liga, viene dando tumbos. Gana por esos arreones de unos jugadores que ya tienen instalada una manera de jugar unos automatismos de vieja data. Que tenían una variedad enorme de fórmulas con Sisu. Y que ahora el señor Ancelotti llega a cambiar, a mudar. Hasta que las exigencias del mismo fútbol actual le dicen, no, usted no puede estarse todo el tiempo con bloque bajo, con los jugadores que tiene. A veces debe ir a presionar al rival. Porque se le complican los partidos cuando los contrarios le montan una doble línea de cuatro, le hacen un seis tres o un cinco cuatro. No le dan espacio. Entonces se complica la cosa. Y le tocó muchas veces ir a presionar y hacer cosas que, sí, afortunadamente los jugadores las conocen, pero él no la siente. Él no la siente. Es otra manera de ver el fútbol. Eso es muy respetable. Hay gente que todavía, ¿no? Tiene costumbres antiguas y eso me parece perfecto. Y hay otros que nos hemos modernizado y que cambiamos y que vemos que esto avanza y que tenemos que adoptar otras posturas. Eso es muy normal, pero muy humano. Pero entonces cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde. Un hombre chapado a la antigua como Ancelotti no puede quedarse en el Madrid. Así salga campeón, va a salir campeón de liga. ¿Seguro? Bueno, eso creo yo. Muy a despecho de él. Todos los partidos, contra quien quiera, Celta, Alavés, Granada, Getafe o Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, contra quien sea, sucede lo mismo. Se enreda una hora, planifica mal la entrada, hace un mal diseño cuando no tiene los 11 jugadores, cuando tiene que hacer alguna variante, se equivoca. Por eso es que él mantiene siempre los mismos 11. Tiene que cambiar, es por lesiones o por suspensiones, y ahí se enreda. El hombre no sabe para dónde va, qué es lo que quiere. Y se mete unas confundidas que otros equipos no le han explotado al Madrid. O que al final, gracias a la gran capacidad de Benzema, o por ahí que se le prende la luz a Vinicius, o un remate de media distancia de un Kroos, de un Modric, o de un Asensio, pues lo salvan. Y ahí estamos, ¿verdad? Pero ha habido unos partidos claves, bisagra. Ese juego, por ejemplo, contra el PSG. ¿Por qué? No, 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 no. Allá, ningún tiro a la puerta. Yo acepto, y ustedes lo saben, que jugar con defensa de contención, pues hombre, muchos equipos importantes lo hacen. Chelsea, Bélgica, etcétera, Francia. Pero no se puede renunciar a la transición y a la contra. Que se llegue poco, perfecto, pero se llega. Y hay que contar con mucha eficacia. En ese partido de ida, el Madrid nunca llegó al marco del arquero del PSG. Y ganaron ellos 1-0, y pudieron haber ganado por más. Partido de vuelta. El hombre se equivoca. Mete a Asensio por fuera. Asensio siempre tira hacia adentro. Por eso Sisu siempre ponía a Rodrigo en los partidos importantes. Porque con él aseguraba el ensanche. Y no comprometía a Carvajal que venga desde atrás. Y ahora había que estar clarito. A Mbappé había que ponerle una custodia, una vigilancia, no dejarlo solo. Pero cuando él mete a Asensio, y Asensio va para adentro, y Carvajal se va a abrir la cancha, la espalda le queda a Mbappé. Hace un gol, le anulan otros, la sacó barata el Madrid. A los 60 minutos, como que el hijo le mete la mano y le dice, papá, por Dios, pongamos a Rodrigo, dejemos, contengamos a Carvajal, porque si no nos van a hacer muchos más goles. Y metamos a Camavinga porque Kroos no está bien. Con el famoso 500% que aplicó aquí. Aplicó, no, dijo, pero nunca aplicó Reinaldo Rueda. Tampoco estaba en condiciones Kroos. Entonces entró Camavinga, y ahí el equipo cambió, y vinieron, vino una ráfaga, una ráfaga. Y se ganó un partido épico. Y ayer llega el Barcelona, un equipo que venía de la nada, que había empatado contra el Galatasaray, que le ganó a Gatas allá. Sí, ha mejorado, es cierto. ¿No? Se había bajado de un avión el viernes, mientras el Madrid descansaba, y le pasó como una planadora por encima. Eligió mal. No estuvo Benzema. No, no era para que lo reemplazara Valverde. Pero no era Valverde el que lo reemplazaba realmente a Benzema. Valverde ocupaba el puesto de Modric, y Modric jugando arriba. Y al Modric jugar arriba, se perdía al Modric canalizador, y no se ganaba al Modric definidor. Él define desde atrás, no cuando no tiene tiempo y espacio. No un desastre, esa elección. Y después, arrancando el segundo tiempo, pone una defensa de tres, y en dos minutos hacen un gol, y pudieron haber hecho dos más. Es que el Barcelona pudo haber marcado media docena sin ningún problema. Cambios mal hechos. Absolutamente todo. Un caos absoluto. ¿Y en qué queda eso? Pues, hombre, en que, no, yo sí, tú tuve la culpa, sí, yo soy el culpable. Lo mismo que ha pasado con el propio Osorio, y ya voy a hablar de él. Yo soy el culpable. Y ya. Y ya. No, eso tiene que tener un costo político. Es un abuelo muy querido. Pero, además, las conferencias de prensa son carnudas, porque evidentemente dice cosas muy buenas. Sí, sí, dice cosas muy buenas. Este Ancelotti es lo más parecido a Pekerman Crimen. No planifican una conversación entre dos personas, ¿cierto? Y dependen de los jugadores, ¿ya? Se diferencian en que el argentino en las conferencias de prensa lo duerme a uno y se duerme a él. Ancelotti, no, Ancelotti en las conferencias de prensa es muy rico, anecdóticamente, tiene apuntes futbolísticos, obvio, de la teoría, más no de la práctica, muy juiciosos, pero orientando a un equipo no. Él tiene un chip del pasado que no lo deja. Él va a 50 kilómetros por hora, mientras el fútbol actual va a 200 kilómetros por hora, ¿ya? Pues bien, ahí está la humillación de por medio. Yo espero, pues, que en el futuro se tome una decisión. Él no puede estar manejando jugadores como Mbappé, como Holland, no, no, no. Ahí hay que traer un técnico moderno, un técnico distinto, completamente diferente, un alemán, ¿no?, para decir algo. Anotaba lo de Osorio. Es el mismo caso de Osorio. Osorio siempre presenta excusas. Yo me quito el sombrero frente a la actitud de él antes del partido del fin de semana. La razón, muy simple, hizo lo correcto, dio la cara, presentó excusas. Todo maravilloso, estoy de acuerdo con él. El fútbol no es la excepción. Si estamos en un país corrupto y jodido, pues el fútbol también entra en esa tesitura, en ese contexto. No puede ser la excepción. Nada es la excepción. Si ya se meten, ¿no?, estos fascinerosos, ¿no vieron ayer lo de la catedral en Bogotá? Se meten unos tipos tapados, con la cara tapada. Claro, los únicos que se tapan, la cara son los delincuentes. Y entonces se meten a molestar a los demás que están haciendo lo que les parece, lo que les da la gana, ¿no? Asaltar su intimidad, etcétera. Y eso es lo que quieren muchos en este país. Entonces yo entiendo que, como dice Osorio, el fútbol no puede ser la excepción. Qué bueno que fuera, pero no. No le vamos a exigir que lo sea. Todo eso está bien. Lo que no está bien es que no se corrijan los procederes. Yo espero que en esas actitudes matonescas, él cambie, porque él no es así. ¿No? Entonces lo aplaudo por haber dado la cara. Lo aplaudo, porque hay otros que tiran la piedra y esconden la mano. Hay unos tipos que incendian partidos, como sucedió con la gente del Cali en el Clásico, y ni los castigan ni presentan excusas. Y siempre buscan a un responsable, por otro lado, de sus fracasos y de sus problemas. Siempre le echan la culpa a un tercero. Bueno, en eso Osorio sí marca diferencia a favor. Pero ya hablando en lo futbolístico, asume una postura al final exactamente la misma. No, la culpa es mía. No, no, no. Los errores hay que corregirlos. Porque si el técnico no sabe qué es lo que está pasando, o no puede corregir los problemas que tiene, pues se tiene que ir. Cualquiera sea su nombre o apellido. Es que sentarse en una conferencia de prensa a decir, no, mire, la verdad es que la culpa la tengo yo. Ancelotti, Osorio y otros. La culpa la tengo yo. No sé lo que está pasando. Yo dirijo muy bien. Los jugadores juegan muy bien. Entrenan muy bien. Todos somos muy bonitos. Todos somos extraordinarios. Y sí, que pena, yo me equivoqué. Y, y, pues sí. Excelente que asuman las responsabilidades. Pero eso, ¿cierra la herida? ¿Eso les va a permitir ganar partidos en el futuro? Yo creo que no. Yo creo que no. Por ejemplo, lo de la América. Que son unos jugadores sanos. Sí, claro. Pero, profe, usted les tiene que decir. Concentraditos, pues, papá. El gol que les hace el Medellín en la copa. No marcan la pelota, dan la espalda. Y ahora hacen lo mismo. Cobra cada vid. Novoa. Rechaza. Cumplió con, con su misión. Novoa hizo lo que tenía que hacer. La pelota cayó ahí. Están dormidos. Y, claro, cambiando primero, tácata, les gana el rebote. Cuando uno sabe que un tipo como cada vid, que tiene un obús en la pierna, ¿cierto? Va a cobrar un tiro. Yo tengo que estar atento al rebote. Porque seguramente el rebote podría darse. O entra, o se va afuera. O el arquero la agarra, o el rebote. Cualquiera. Entonces, yo tengo que estar atento para cualquiera. Ahí estaban durmiendo. Sí, son sanitos. Pero usted tiene que dar esas instrucciones. Además, profe, cuando un equipo tiene bloque bajo y se defiende como el Medellín, que se defendió 4-4, 5-4, 6-4, porque así terminó, ¿cierto? Hay que tirar de afuera. Menos conducción, menos transporte, menos traslado. ¿No? Eso hay que decirlo. Aparte, yo sé que eso es de su filosofía. Meternos a jugadores en el campo contrario. Un contraataque lo mata, pero entonces active la recuperación pospérdida. Porque cuando uno mete el bloque en campo contrario, ataca y defiende en el mismo lugar. Y tratan lo posible de que no le metan un pelotazo, porque un pelotazo es dejarlo listo, liquidado, muerto. Y al final, eso fue lo que hizo el Medellín. Bueno, Medellín planteó un partido con un tribote en el medio. Medellín, perfecto, estuvo muy bien, con dos alas tornantes, aunque Pineda un rato se desentendió del tema, pero el otro, el venezolano Hernández Chávez, lo hizo muy bien y de vuelta. Este es otro Cambindo. Y la verdad, Medellín, con unos o con otros, jugando a una cosa o a la otra, porque yo lo he visto jugar a varias cosas, ¿no? Muy bien el Medellín. La mano de un viejo zorro que se actualiza, porque Julio se actualiza, ¿cierto? Y ahí está el Medellín, perfecto, eso estuvo muy bien. Pero le ayudó ese gol de entradita. Claro, salieron a ahorcar, presionaron, encontraron un gol al minuto, y eso les facilitó hacer el trabajo de pasar la línea de la pelota, de buscar contraataques desde su campo, y aprovechar a una América, a quien conocían perfectamente. Pero también el América conocía perfectamente al Medellín, o no, profe. Entonces, yo sí creo que todo tiene que ir en un contexto. A mí me parece muy bien que, frente a las dificultades, se dé la cara, se asuma la responsabilidad, pero se corrijan los errores. Ahora, que hay una relación tóxica entre el dueño del América y el técnico es cierto. Que sé que muchos equipos no sacan a sus técnicos porque no tienen con qué pagarles las millonarias indemnizaciones, también lo sé. Pero ese asunto lo tienen que resolver. Osorio no puede estar más en un ambiente enrarecido, ¿no? Y el presidente no puede tener un empleado al que no quiere. Yo leí los dos trinos, y creo que todos los leímos, ¿no? De Don Tulio. Definan eso, porque es que de por medio está una institución, está un equipo de fútbol, está una hinchada, están unos intereses económicos. Hay un montón de cosas que no pueden quedar, o no pueden quedar supeditadas, al capricho de uno y al odio del otro. Pónganse de acuerdo, de una vez, porque si no esto se va al carajo. ¿Por qué? Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.